¡Bienvenidos al gran concierto de Cirilo! ¡El show más esperado de todos los tiempos! La mueca yo camino, yo me muevo, no paro de las vueltas Y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos ¡Todos a dar saltos! Cirilo baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock ¡Bienvenidos al gran concierto de Cirilo!